Bebe la abeja estornudo Bebe la abeja estornudo Porque hizo frio y no se abrigo Bebe la abeja estornudo La 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 mosca tiene tos La 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 mosca tiene tos Porque hizo frio y no se abrigo La 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 mosca tiene tos Tiembla que tiembla el caracol Tiembla que tiembla el caracol Porque hizo frio y no se abrigo Tiembla que tiembla el caracol Porque el invierno frio ya llego Y los bichitos nos tenemos que abrigar Con mucha ropa que nos de calor Y prepararnos para jugar Música Bebe la abeja se curó Bebe la abeja se curó Tiene un saquito que le da calor Bebe la abeja se curó La 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 mosca se curó La 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 mosca se curó Tiene una bufanda que le da calor La 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 mosca se curó El caracol ya se curó El caracol ya se curó El caracol ya se curó Tiene un gorrito que le da calor El caracol ya se curó Porque el invierno frío Porque el invierno frío ya llego Y los bichitos nos tenemos que abrigar Con mucha ropa que nos de calor Y prepararnos para jugar Música 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 Música